Tras un juicio secreto que duró dos días, el juez orteguista Enrique Aguilar Castro del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer declaró culpable a Monseñor José Leonardo Urbina, sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro de Boaco, por el supuesto delito de abuso sexual y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 14 años. El padre del religioso indicó que fue la doctora Clarisa Ibarra, directora de la Defensoría Pública a nivel nacional quien le informó, pues tanto a su familia como a su abogado privado les fue negado el acceso al juicio. El régimen de Daniel Ortega le impidió el derecho a contar con un abogado defensor privado a Monseñor Urbina, que se convirtió en el segundo sacerdote en ser condenado por la justicia orteguista. El primero fue el cura Manuel García Rodríguez condenado supuestamente por golpear a una mujer, mientras otros cinco sacerdotes, incluyendo a Monseñor Álvarez, siguen detenidos en una supuesta investigación. Una semana después que el Papa Francisco expresó su preocupación por la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua e instó a un diálogo abierto y sincero, el régimen de Daniel Ortega se mantiene en silencio, por lo que analistas aseguran que no existe interés genuino de promover un diálogo. Para la defensora de derechos humanos Marta Patricia Molina, quien ha documentado los ataques a la Iglesia en los últimos cuatro años, el silencio del régimen muestra que nunca ha tenido voluntad de dialogar de manera transparente. El clero de la diócesis de Estelí se pronunció en contra de la represión del régimen de Daniel Ortega, que persigue y criminaliza la labor profética de la Iglesia Católica de Nicaragua. En una carta dirigida al gobierno, el clero señala al régimen de ser el responsable de crear zozobra y el desorden en este país y no la Iglesia. ¿Qué quieren? ¿Qué están haciendo? Les hacemos un llamado a la conversión y a dejar de fastidiarnos la vida. Déjenos trabajar en paz. Liberen al obispo, los sacerdotes y los laicos y el Señor se apiadará de ustedes, si es que se convierten de corazón, cita la carta del clero diosesano de Estelí. El exsecretario político del Frente Sandinista en los departamentos de Rivas, Carazo, Granada y Masaya, Osman Alexander Cardoza Bello, es investigado por delitos contra la propiedad, informó la Corte Suprema de Justicia en una circular. Además, Cardoza Bello estaría relacionado a actos de corrupción en las alcaldías del municipio de Rivas y Dirían Bacarazo. Esta última, intervenida la semana pasada por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, y cuyo alcalde, Fernando Altodano, apareció muerto de un balazo en la cabeza. Fuentes del Frente Sandinista aseguraron a Confidencial que Cardoza Bello estuvo detenido por varios días y posteriormente fue liberado, mientras que la Corte Suprema de Justicia publicó una resolución en la que concluye que no reúne los requisitos para ejercer la profesión de abogado y notario público. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar García, junto a representantes de otras cuatro instituciones del Estado, acusó al dueño de la Casa de Empeño Prisa, Mario Hurtado Jiménez, de los delitos de lavado de dinero y defraudación tributaria. Aguilar señaló que Hurtado se encuentra prófugo de la justicia, por lo que las autoridades nicaragüenses solicitaron el circulado internacional a través de la oficina central de la Interpol. El pasado 15 de agosto, agentes policiales invadieron las 39 sucursales de Prisa y las 7 de Joyas Alicia S.A., ambas propiedades de Hurtado. El empresario de nacionalidad nicaragüense y mexicana rechazó los cargos y aseguró que está siendo víctima de una venganza política. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el robo y desmantelamiento de las instalaciones del diario La Prensa por parte del gobierno de Nicaragua, lo que corrobora la evidente persecución oficial contra el periodismo independiente en el país. El pasado 23 de agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio la orden de desmantelar la prensa en Managua, cuyas instalaciones valoradas en 10 millones de dólares fueron asaltadas en agosto de 2021 y ocupadas por la policía desde entonces, denunció la CIP en un comunicado. En el edificio del diario, el régimen inauguró el Centro Cultural y Politécnico adscrito al Instituto Nacional Tecnológico. Esta semana, la dictadura de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, entregó a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua el edificio que ocupaba la Organización de los Estados Americanos en Managua. El inmueble, propiedad de dos ciudadanas nicaragüenses, permanecía bajo custodia policial desde el 24 de abril pasado, cuando el régimen de Ortega asaltó la sede diplomática de la OEA en Nicaragua y anunció la expulsión del país de la delegación del organismo regional. Ramona Rodríguez, rectora de la UNAM y presidenta del Consejo Nacional de Universidades, indicó que en ese edificio funcionará la Casa de la Soberanía, que lleva el nombre del fallecido excanciller nicaragüense, padre Miguel de Escoto Brockman. La delegación de Antigua y Barbuda solicitó a la Organización de Estados Americanos incluir la situación de Nicaragua en la agenda de la próxima Asamblea General de Cancilleres del Organismo, que se llevará a cabo en octubre próximo en Lima, Perú. La solicitud contó con el respaldo de las delegaciones de Canadá, Costa Rica, Chile y Estados Unidos. En la última Asamblea General, realizada en noviembre pasado, 25 países aprobaron una resolución que declaró que las votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. En esos comicios, Daniel Ortega se reeligió por cuarta ocasión consecutiva, sin competencia política y sin garantías democráticas. Tres altos miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos condenaron en los términos más enérgicos posibles el encarcelamiento de sacerdotes en Nicaragua y demandaron al presidente estadounidense Joe Biden la aplicación rápida y contundente de la Ley Renacer contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El comunicado fue firmado por el representante demócrata Alvio Cires y los republicanos Mark Green y Michael McColl. Mientras la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jane Peer, remarcó que Estados Unidos considera inaceptable el encarcelamiento de líderes opositores, periodistas y estudiantes en Nicaragua, remarcó. Según la portavoz, Estados Unidos y los miembros de la comunidad internacional ya han tomado medidas para promover la rendición de cuentas y continuarán tomando más acciones, de las que no ofreció detalles. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.